Al alma matera se le debe una bella, como la virgen de la caridad, llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello a su mamá y al alma matera, en credilio y éstas es, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén. Pienso que lo principal que tiene que tener la revista, por el tiempo que transita, incluso desde sus inicios hasta los días que corren, es su esencia de ser la voz de los universitarios y de las universitarias en Cuba. Si no pierde esto, entonces el mamá te seguirá transitando por buenos caminos, porque siempre ha tenido gente de calidad, gente muy entregada a lo que hace, desde los periodistas, desde los diseñadores, que hemos tenido ahí un abanico de gente muy, muy talentosa, y por supuesto también desde las personas que han estado frente de la revista, que todos han aportado su granito y han logrado que vaya ganando en cada nueva etapa la revista en cuanto a los contenidos y a las maneras de hacer para que lleguen a su público. Para mí la revista fue una casa durante mucho tiempo, mi primer empleo laboral, y fue un lugar donde aprendí muchísimo y donde hice amistades que me han sido muy valiosas para mi vida personal y para mi vida profesional también. Y siempre quiero pensar en ella como ese lugar al cual volver, siempre tocar la puerta y ver a Mayrelly sonriendo cuando uno llega. Es un espacio de crecimiento, al que le agradezco muchísimo en todos mis años profesionales. Gracias.